¿Qué es el resultado de Brasil? Se articulan de diferentes medios, incluso las redes sociales, también los principales medios de comunicación y aquí surge una cuestión, una iniciativa fundamental para las fuerzas progresistas, que es proteger o blindar el derecho a la información. Como él lo comentaba en su coloquio de homenaje a Moventura de Sousa Santos, nosotros creemos que el derecho a la información, que por ejemplo está blindado y protegido en muchas constituciones, hay que hacerlo efectivo. Los derechos, si no se hacen efectivos, se quedan en papel mojado. Entonces ese constitucionalismo transformador que han hecho, por ejemplo, en muchas zonas y países de América Latina, hay que hacerlo efectivo. Esa yo creo que es una batalla de las fuerzas progresistas, es reforzar el derecho de información, ya sea vía constitucional o también reforzarlo vía leyes orgánicas y hacerlo efectivo. No puede ser que si hay, por ejemplo, comida podrida que no se puede vender y no se puede mercantilizar, tampoco se pueda mercantilizar información podrida, porque este es el contenido de esta información que no tiene ningún fundamento científico, técnico, teórico, porque su fundamento es la mentira, ni siquiera está apoyado en la realidad social. Simplemente muchas veces son montajes que aprovechan una serie de marcos que en un contexto electoral empujan a la gente a un voto que en base a sus dolores preferentes, como puede ser ahora mismo, lo comentaban todos los ponentes en este coloquio de homenaje a Boventura, la inseguridad, ese homo precario que hablaba Boventura de Sousa Santos, que se está fundando y que lleva fundando ya más de una década el neoliberalismo prácticamente a nivel global, con diferentes matices, con diferentes diferencias por zonas y por países, pero que en sí está ese eje que divide a la gente y que empuja a la gente a esas fuerzas reaccionarias que les prometen una vida más segura y una vida que no se sustenta. Las últimas elecciones en ese sentido de Estados Unidos, que refuerzan y han aupado a las mujeres, más de 100 mujeres congresistas y también, por ejemplo, la ley de neoyorquina Alexandria, refuerzan esas nuevas ideas que hay que, digamos, reforzar desde las fuerzas progresistas. Por un lado ese eje creo que es fundamental y por otro lado también es importante que las redes sociales que han tenido un, digamos, principio movilizador, un principio fundamental de los nuevos movimientos sociales, no podríamos entender, por ejemplo, en mi caso, que es el que conozco más, el 15M o aquí mismo también en Portugal, sin el uso emancipatorio de las redes sociales. Eso no podemos perderlo porque evidentemente siempre las grandes compañías y el poder aprende y tiene esa capacidad de asimilación y ha sido así en estas últimas elecciones brasileñas, han sabido utilizar la potencia que tienen las redes sociales para un uso totalmente contrario a la construcción de alternativas y a un proceso o un proyecto emancipatorio. Por tanto, creo que esos son dos retos fundamentales, un reto más legislativo, constitucionalista, hacerlo efectivo, siempre con el apoyo de la gente. Yo siempre digo o he visto, por ejemplo, en las nuevas fuerzas emancipatorias, que sin el apoyo de la gente nosotros no podemos tener fuerza para poder después hacer este trabajo efectivo, este trabajo político. Por tanto, creo que es necesario que la gente salga a las calles, como ha salido en Brasil, a protestar por esta realidad, exija a las fuerzas florecistas más implicación en ese sentido y por otro lado ese uso de garantía de información de la base y fundamental de la participación.